¿Cuánto sabemos sobre nuestro planeta? La gente lo estudia constantemente, suben montañas, descienden al fondo del océano y deambulan por densos bosques. Parece que para el siglo XXI no deberían quedar misterios en la Tierra. Pero no es así. Es suficiente visitar la Bahía de Bengala para encontrar uno de los lugares más misteriosos del planeta. Sugiero la Isla Sentinel del Norte. No será un viaje fácil. En este video, aprenderás lo que está oculto en la isla cerrada en el Océano Índico. Te mostraré cuán peligrosos pueden ser los secretos de otras personas y a qué sacrificios lleva la curiosidad. Incluso, puedes llegar a conocer una de las tribus más misteriosas del planeta. Y es mejor hacerlo virtualmente, porque lo verás por ti mismo. Primero, algunos hechos. Probablemente ya hayas oído hablar de la Isla Sentinel del Norte. Esta es solo una de las muchas islas en el Océano Índico. No es muy grande, unos 60 kilómetros cuadrados o 23 millas cuadradas. Sin embargo, esta isla en particular está completamente cerrada al público. Ni los turistas ni los residentes de las islas cercanas pueden acercarse. Incluso los científicos no están permitidos aquí. ¿Pero por qué este lugar en particular es tan infame? Bueno, te lo diré ahora. No es por arañas venenosas o serpientes. Y ciertamente no es una antigua maldición. Es solo que esta isla es el hogar de las personas más inusuales de la Tierra. En un pequeño cuadrado de tierra viven entre 15 y 400 personas. Y esta propagación no es accidental. Hoy, simplemente no hay invitados en Sentinel del Norte. No hay nadie para contar a la gente, para crear ningún registro. Lo más probable es que la población local no sepa leer ni escribir. Y digo probable porque no hay confirmación de estos hechos. Los científicos solo pueden especular y observar desde lejos. Por supuesto, en tal situación puedes pedir ayuda a la tecnología moderna. Por ejemplo, imágenes de satélites. Pero incluso aquí nosotros fallamos. La isla está cubierta de densos bosques. Todo menos la costa. Es simplemente imposible ver algo a través de la vegetación. Teóricamente, cualquier cosa podría estar escondida allí. Dinosaurios vivos, huellas de una civilización alienígena o la ciudad subterránea de la Atlántida. ¿Por qué no? Poco se sabe sobre las personas que viven en esta isla. Se llaman los sentineleses. Son uno de los pueblos indígenas de Andaman que viven solos. Según los científicos, durante unos 60.000 años, la gente sentinelese ha vivido en un autoaislamiento casi completo. Es decir, desde tiempos primitivos. Todo este tiempo se han desarrollado de forma independiente, sin ver el resto del mundo. Sí, estas son personas que no tienen idea de qué son Bitcoin, el calentamiento global y Netflix. Porque ni siquiera saben qué es un caballo. Algunos investigadores han logrado echar un vistazo a los nativos. Los residentes locales se describen como personas relativamente bajas. Unos 165 centímetros o 5 pies y medio. Esto puede deberse al enanismo isleño. Los científicos también notaron una piel oscura y brillante, incluso dientes y músculos fuertes. Los sentineleses son cazadores-recolectores. A pesar de los últimos milenios, no han cambiado sus hábitos. La tribu probablemente usa arcos, flechas y lanzas para cazar animales terrestres. Recogen animales marinos con la mano como cangrejos y mariscos. Se cree que los nativos los comen en grandes cantidades. Sus asentamientos están llenos de conchas vacías. Algunas de sus prácticas no se han desarrollado en absoluto desde tiempos primitivos. Se cree que las personas sentineleses no se dedican a la agricultura, aunque pueden construir canoas. Pero lo más interesante es que no está claro si los nativos saben cómo hacer fuego, aunque lo usan. Incluso en el año 2020. Solo imagina eso. Las personas sentineleses viven en pequeñas cabañas temporales, aprecian el metal, bailan y hablan un idioma desconocido. Eso es todo. Una isla única de una civilización única. Los científicos estarían dispuestos a hacer cualquier cosa para aprender sobre la tribu local, pero está prohibido. No por los propios isleños, por supuesto. Oficialmente la isla Sentinel del Norte es administrada por India, aunque no hay acuerdo entre los nativos y el gobierno. Sin embargo, las autoridades indias se aseguran de que los sentineleses no sean molestados. La razón principal es el aislamiento de la tribu. Después de haber vivido miles de años sin contacto con el mundo exterior, la tribu no ha podido desarrollar inmunidad contra enfermedades comunes. Incluso una breve interacción con una persona desde afuera podría terminar muy triste. Dentro de una comunidad primitiva, la enfermedad se propagaría muy rápidamente. Los sentineleses corren el riesgo de simplemente ser asesinados y estas no son amenazas vacías. En el siglo XIX, el oficial británico Maurice Vidal Portman estudió a los habitantes de la isla. Estos estudios no podrían llamarse humanos. En un momento, Portman secuestró a seis sentineleses luego los llevó a la ciudad principal más cercana. Todos los nativos pronto enfermaron y dos adultos murieron. Portman devolvió a cuatro niños enfermos a la isla y los dejó en la playa. Afortunadamente, a pesar de tales experimentos, la tribu sobrevivió. La isla está protegida para que no lleguen enfermedades del continente. Los botes de patrulla fronteriza india patrullan periódicamente las aguas costeras. Solo se puede llegar a más de nueve kilómetros o cinco millas náuticas. Cualquier cosa más cerca es un área restringida. La isla Sentinel del Norte está protegida como un verdadero tesoro. Y esto es en parte cierto. Quedan muy pocos pueblos sin contactos, como los sentinelenses. Sin embargo, los isleños también pueden defenderse. Además, lo hacen regularmente. Se niegan deliberadamente a contactar al mundo exterior y reaccionan muy agresivamente a los extranjeros. Cuando digo agresivo, quiero decir que los sentineleses están listos para matar a cualquier extraño, incluso si no están amenazados. Por supuesto, también han habido contactos pacíficos. El primero tuvo el lugar en 1991, pero en 1997 las visitas a la isla se detuvieron. Ahora intentan no contactar a los sentineleses en absoluto. En el 2004, después de un terremoto en el Océano Índico, el gobierno de la India envió un helicóptero a la isla. El desastre, que cobró la vida de más de 200.000 personas, debería haber destruido a los sentineleses. Pero los nativos sobrevivieron al desastre. ¿Cómo se las arreglaron? Es desconocido. Los elementos dañaron el arrecife de coral donde buscaban comida, aunque los isleños se adaptaron. Pero no estaban muy contentos con el helicóptero. Comenzaron a arrojarle piedras y lanzas, y le dispararon con flechas. En general, dejaron en claro que estaban bien. Por cierto, los científicos creen que la hostilidad de los sentineleses es un signo de la estabilidad física y cultural de la comunidad. No solo un deseo de derribar un enorme pájaro de hierro. A pesar de las prohibiciones oficiales y los riesgos que amenazan la vida, la gente todavía se siente atraída por la isla Sentinel del Norte. El 27 de enero del 2006, los pescadores indios pescaban ilegalmente cangrejos cerca de la isla prohibida. No respondieron a las señales de advertencia de otras embarcaciones cuando su bote se hundió en aguas poco profundas. Por desgracia, estos pescadores nunca regresaron a casa. La nave fue atacada por soldados sentineleses, matando a los intrusos. Tres días después, un helicóptero de la Guardia Costera India voló a la isla para recoger los cuerpos de los pescadores. Los sentineleses los abordaron con lanzas y flechas. La resistencia era tan fuerte que los cuerpos tuvieron que quedarse en la isla. Dicen que los nativos enterraron a los pescadores. Casi todo lo que llega a la isla Sentinel del Norte desaparece sin dejar rastro. En el año 2018, el destino de los desafortunados cazadores de cangrejo fue repetido por el misionero John Allen Chow. Para llegar a la isla, pagó a dos pescadores unos 30 mil dólares. Chow intentó ponerse en contacto con los nativos varias veces, pero todo terminó como se esperaba. Los sentineleses lo mataron con arcos y flechas. Los pescadores que lo llevaron a la isla fueron arrestados más tarde. El cuerpo de Chow permaneció en Sentinel del Norte y pudo haber sido enterrado. Hoy, la isla Sentinel del Norte sigue siendo uno de los lugares menos estudiados de la Tierra. Solo podemos adivinar lo que está oculto en las profundidades de sus bosques y lo que realmente está oculto por una tribu que está atrapada para siempre en la era primitiva. Si te gustó este video, dale me gusta, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y haz clic en la campana para recibir notificaciones oportunas de nuevos videos interesantes que te estarán esperando.